Miremos ahora qué actuación tiene el noni en uno de nuestros nueve sistemas. Y vamos a ver el sistema endocrino. El noni estimula la glándula pineal, que es la encargada de producir varias hormonas. Una de ellas es la melatonina, que mejora la calidad del sueño para las personas que sufren de insomnio. Además acelera la formación de melanina, que es la que regula todos los problemas de la piel, como la psoriasis, vitíligo, etc. Regula también la vista para que personas que están perdiendo empiecen a ver mejor. La glándula pineal también produce la hormona del bienestar llamada endorfina. Y es la responsable del potente efecto analgésico del jugo de noni, el dolor, y la hormona humor, que regula las partes líquidas de nuestro organismo. Otra de las glándulas es la tiroides, que es la encargada, a través de la hormona tiroidina, estabilizar nuestro metabolismo para conseguir, de acuerdo a nuestra edad y estatura, un peso apropiado. La glándula timo maneja el tema de la inmunología, el tema de los virus, bacterias, hongos, etc. Esta glándula es la que controla el sistema inmunológico a través de uno de los nutracéuticos contenidos en el jugo, el dabna cantal, uno de los mayores anticancerígenos conocidos. La glándula timo también produce las antraquinonas, que son las hormonas que llevan la información al sistema celular, evitando los hongos, los virus, las bacterias y el sida. La glándula páncreas, también en el sistema endocrino, es la encargada de la producción de insulina. El problema es lo de los insulino dependientes, o sea que sufren de la enfermedad de diabetes, es que el páncreas no está produciendo insulina. Hay dos tipos de diabetes, la tipo 1 en los jóvenes y la tipo 2 en los mayores de edad. En los jóvenes el tema es que las células beta en el páncreas no están produciendo insulina. En el tipo 2 hay producción y a veces en exceso de insulina. Pero el problema está en que esta insulina no está capacitada para trasladarse correctamente vía celular, para convertir el azúcar y los alimentos en energía. Ahora, las glándulas suprarrenales, también en el sistema endocrino, producen la hormona escopoletina, que tiene funciones vasodilatadoras, vasoconstrictoras e inmunológicas. La reacción de la escopoletina con la serotonina impide el Alzheimer, Parkinson, migrañas, depresión e hipertensión. Sobre esta última, la hipertensión, el problema radica en que los vasos sanguíneos se van cerrando por la insuficiencia de escopoletina. Y lo que hace el noni con el gran contenido de esa sustancia es que los vasos sanguíneos se dilatan, mejorando el flujo sanguíneo, evitando así que el corazón tenga que trabajar aceleradamente. Por último, tenemos los órganos sexuales que también dependen del sistema endocrino. En las mujeres hay dos hormonas que son la progesterona y el estrógeno. Y miren qué interesante. Resulta ser que finalizando el siglo pasado, se comprobó que 8 de cada 10 mujeres en el mundo sufren de una enfermedad todos los meses, que ya las abuelas por allá en nuestros pueblos lo habían dicho medio secretamente, porque cuando a sus hijas les llegaba el periodo menstrual decían, la niña se enfermó, contrario a quienes aseguraban que era un proceso fisiológico normal. Pues no, las abuelas tenían razón. 8 de cada 10 mujeres en el mundo hoy sufren de la enfermedad pre, en y pos periodo menstrual. Cuando llega ese pre periodo empiezan las mujeres a sentir dolores intensos, no quieren nada, dolores en la cabeza, dolores en la espalda, unos retorcijones impresionantes. Pues lo que pasa es que en este periodo, es que las hormonas progesterona y estrógeno están dando una mala información al sistema celular de los órganos sexuales, produciéndose este desarreglo hormonal, llamado por los médicos hoy, y que se está eliminando con las personas, las mujeres que empiezan a tomar noni. Igualmente, la enfermedad producida un año después de la última menstruación, llamada menopausia. En los hombres, la hormona testosterona es la que da la información, que cuando es buena, evita en nosotros todos los problemas de próstata, infertilidad, impotencia, etc. Ahora, ¿cuántas mujeres en el mundo no pueden procrear? La infertilidad consiste en que la información que están dando las hormonas progesterona y estrógeno en ella, y la testosterona en él, no son adecuadas para crear un nuevo ser. Cuando la información se mejora con el consumo del jugo de noni, logra que mujeres que llevan 10, 15 años, esperando quedar embarazadas, lo logren. Pero, ¿cuándo? Dependiendo del metabolismo y de la ansiedad de la pareja. Otro de los grandes descubrimientos de finales del siglo pasado es que el cerebro se recicla. La Universidad de Bristol de Inglaterra confirmó lo que ya en el año de 1998 los científicos del Instituto Sol de California habían demostrado que las células del cerebro se pueden reestablecer, convirtiéndose en neuronas nuevas y saludables, dando soluciones a los problemas originados en el cerebro. Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, etc. Esta es una noticia que quizá ustedes no conocían, que el mundo no conocía. Podríamos concluir esta primera parte, que cuando un organismo empieza a recibir jugo de noni, revitaliza las glándulas, para que estas produzcan y distribuyan hormonas inteligentes que puedan dar una información correcta a los diferentes conjuntos de células llamados tejidos. Sé que hay muchas preguntas entre los asistentes que me propongo responder hasta donde mis conocimientos me lo permitan. ¿Alguna pregunta por ahí? Sí, profesor, me gustaría saber si en realidad el jugo de noni cura las enfermedades. El jugo de noni no cura ninguna enfermedad. En esto debemos tener mucha claridad. Curar una enfermedad es un concepto de la medicina alopática y sanar es de la medicina natural. Una aclaración, curar es cuando un organismo recibe un agente externo, medicinas alopáticas, para atacar una enfermedad específica. Y sanar es cuando el organismo de todos los alimentos que consume, los procesa para sanarse por sí mismo. Y recuerden que el jugo de noni es un suplemento alimenticio. Es importante agregar que la medicina alopática no va a la causa del problema, sino a los síntomas. Mientras la medicina natural va a la causa del problema y la elimina. ¿Correcto? Otra pregunta, por ahí, rápido. A ver, Dilla, ¿qué pasó? Profesor, ¿cuál es la opinión de los médicos acerca de la panacea del jugo de noni? Los médicos. Ellos, por su profesión y sus principios éticos, son los más escépticos. Esta historia crea un escepticismo total. Nadie cree en ella. ¿A todos nos pasó? A mí igual. Lo que respetuosamente le recomendamos a los médicos es que empiecen a dudar de su propio escepticismo. Y que empiecen a recomendar el jugo de noni en sus parientes, en sus familias, y esperar los resultados. Lo cierto es que muchos médicos hoy en el mundo han entendido el concepto. Lo están recomendando y llevando verdaderas soluciones a sus pacientes. Ese es el tema de los médicos. Otra pregunta. Profesor, quisiera saber, ¿el jugo de noni reemplaza un tratamiento de medicina tradicional? Cuidado, no. Ninguna persona que esté con un tratamiento de medicina alopática ordenada por su médico y que empiece a tomar el jugo de noni, puede dejar el tratamiento. El jugo de noni no reemplaza ninguna medicina. Recuerden que es un suplemento alimenticio. Y solamente su médico es el que puede suspenderle el tratamiento. Además, niña, Magora te llamas tú. Cuéntale a su médico que quieres empezar a tomar noni. Estudios científicos además han comprobado y demostrado que consumir jugo de noni mejora los efectos de la medicina alopática. Otra pregunta, si hay aquí en el público. Señorita. ¿Qué contraindicaciones tiene el jugo de noni? ¿Qué contraindicaciones? Ninguna. Ninguna. El jugo de noni de taití es 100% natural. No tiene ninguna contraindicación. Pero permítame hacerle algunas recomendaciones. Algunas personas que empiecen a tomarlo es posible que les dé un poco de diarrea. Magnífico. Quiere decir que el organismo se está limpiando. A otro le da un poco de sudoración. Lo que pasa es que por los poros se están eliminando todas las toxinas. La tercera recomendación es para los hipertensos y diabéticos. Los hipertensos que empiecen a tomar jugo de noni tienen que medirse la presión arterial. Porque esta empieza a regularse. Y si continúan tomando la misma cantidad de medicina alopática. Puede producirles un shock. Igualmente en los diabéticos. Ellos deben medirse la cantidad de insulina. Y empezar a bajar la que se inyecta previa autorización de su médico. Otra recomendación es para los pacientes con enfermedades terminales. O mayores de edad. Lo que pasa es que las células malas que tiene su organismo. No quieren mejorarse. Intensificando en los síntomas de la enfermedad. Un dolor, una migraña puede aumentar. Esto se debe a la llamada crisis curativa. Hay que insistir. Ya que dependiendo del metabolismo de cada persona. En una semana, quizá en dos. Las molestias desaparecen. Y se va a sentir mucho mejor. Otra pregunta. Rápido que nos fuimos. Profesor, ¿quién debe tomar y en qué cantidad se debe tomar el jugo de noni? Deben tomarlo. Desde los niños nonatos hasta los niños de 100 años. Todo el mundo. Los 6 mil millones de seres humanos. Y los millones de animales domésticos. Las mascotas, por ejemplo, ya no necesitan ir al veterinario. Y quienes dicen estar muy bien, que no tienen ninguna enfermedad. Tómenlo para evitar problemas futuros y continuar con esa buena calidad de vida. La cantidad depende de lo que la persona sufra o lo que le haya diagnosticado su médico. Si es una enfermedad terminal, por ejemplo, el cáncer. Hay que hacer un tratamiento de choque muy fuerte. Aquí le recomiendo consultar al Dr. Neil Solomon. Quien analiza en sus libros las diferentes enfermedades y las cantidades a tomar. El Dr. Neil Solomon recibió con honores en la Universidad de Cleveland el título de médico y una maestría en ciencias biológicas y fisiología. Es P.I.D. en medicina. Es uno de los científicos que más sabe de medicina natural. Le recomiendo aprender de él todo lo que ha escrito, experimentado y enseñado sobre el jugo de Noni. Los estudios en más de 20 mil pacientes con diferentes enfermedades críticas que el Dr. Solomon ha hecho tienen resultados positivos en un 80% en promedio. Es importante resaltar que consulten con su médico antes de empezar a tomar jugo de Noni. Además, la persona que le recomienda el jugo tiene también toda la información necesaria. Muchas personas en el mundo han logrado combatir el cáncer, ya que el Noni actúa en el mismo estadio, en el sistema celular. El anticancerígeno Damna Cantal y los demás nutracéuticos y la proxeronina actúan elevando las defensas, como la quimioterapia las baja. Estamos seguros que el tratamiento mixto de jugo de Noni y la quimioterapia logran los resultados en personas con esta terrible enfermedad. Ahora, el organismo tiene la facultad de eliminar las células malas, pero él se bloquea por la falta de seronina y aquí una célula cancerígena se reproduce haciendo metástasis con las consecuencias conocidas. Lo que hace la seronina es rejuvenecer todas las células y dar al organismo nuevamente la facultad para que elimine todas esas células que ya no son susceptibles de recuperar. Profesor, ¿tiene usos tópicos el jugo de Noni? Y, por supuesto, todos los conocidos, más los que se inventa mamá ante una emergencia de sus hijos, los niños que regresan a casa con una raspadura por los ejercicios deportivos apliquenles Noni, miles de personas han encontrado soluciones para resolver problemas en los ojos, la nariz, oídos, hongos, lavados vaginales, etc. La doctora Isa Navarre, en su libro Las 76 maneras para usos tópicos del Noni, es el mejor manual que les puedo recomendar para profundizar total en este tema de los usos tópicos infinitos del jugo de Noni. Otra pregunta, si hay, porque se nos acabó el tiempo. Dígame, señorita. ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros familiares y amigos? La respuesta es fácil. Recomendarles el jugo de Noni. A todos nos sucedió en el pasado. Cuando veíamos el cuadro doloroso de una mamá y su hija llorando en un autobús, en un avión, en la calle, en un consultorio, en un ascensor. Le preguntábamos por qué lloraban y la hija contestaba. Venimos del médico y nos ha dicho que mamá tiene cáncer. Mamá va a morir. Dolidos en nuestro interior, solamente acatábamos a decir lo sentimos mucho. Hoy ya no. Tenemos que consolarla diciéndole lo siento mucho, pero hoy hay un producto maravilloso que ha dado resultados extraordinarios en miles de personas con cáncer como su mamá. No pierdes nada. Úsalo. ¿Cuál es la reacción de la persona que recibe esa información? ¿Cómo se llama el producto? ¿Dónde lo consigo? ¿Cómo lo uso? Y ya no importa el costo porque la vida de mamá no tiene precio. Para terminar, les quiero recordar que el jugo de noni de Tahití es el original, 100% natural. No contiene químicos, ni colorantes, ni endulzantes, ni preservantes. Cuidado, muchas copias han salido al mercado en burlas, imitaciones, de empaque y por supuesto con muy poca calidad y contenido de nutracéuticos y proxeronina. Los mercados son libres, pero los usuarios deben saber que al comprar otros jugos de noni no les están diciendo toda la verdad. Los están engañando y pagando mucho más dinero que por el jugo de noni de Tahití. Ahora, la recomendación final es que consigan el jugo a través de una persona de su absoluta confianza. Muchas gracias. Gracias. Gracias.